Hey que tal Plagues, espero estén super bien, yo soy Cersplay, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión En un video de noticias más de Survival Craft, la nueva versión que viene que va a ser la 2.1 Con muchas cosas, como vimos en el video anterior, el multiplayer y más cosas Ahora, en este video me voy a enfocar en las cosas nuevas que va a agregar Calus Que van a ser las características que van a cambiar el juego completamente La verdad es que va a mejorar mucho Survival Craft Y bueno, en este video voy a englobar todas esas características No voy a hacer otro video más diferente a esto Aquí voy a meter todas las características en un solo video, las que no sean con el multiplayer Entonces, vamos a comenzar por la más nueva que ha sacado Calus hasta el momento Y es de que va a agregar una nueva interfaz que se llama Bestiario Aquí nos van a mostrar la mayoría de todos los animales que existen Todos los animales que hay aquí en Survival Craft Y podemos ver un video que nos deja Calus de que es lo que va a tener esta característica del Bestiario Como podemos ver en las configuraciones, pues nos muestra al lado de la Recipaedia El Bestiario, que aquí nos va mostrando toda la lista de los animales que hay Incluyendo los raros, como el Tigre Blanco, la Orca Y creo que hay el Toro Blanco y todos esos, los animales que casi no se suelen ver Y pues Calus nos muestra como funciona, nos dice su salud, el daño que hacen, su velocidad La potencia de salto y todo lo que tenga que ver con el animal Y un poco en la descripción sobre este animal También Calus hace una pregunta al final del video en la que no está seguro Si el Bestiario vayan apareciendo los animales conforme nosotros los vayamos descubriendo O si ponerlos todos ya desde un principio Entonces todavía falta pulir esta cosa por Calus Tiene una duda, no sabe como hacerlo Si que se vayan poniendo los animales conforme los vamos descubriendo Y esto dice Calus que es observarlos a menos de 5 bloques de distancia O matarlos a estos animales para que se agreguen en esta lista O si desde un principio hacerlo ya, o sea que aparezcan todos los animales como lo vemos aquí Y aquí vemos la pregunta Entonces pues nada, esa es la primera noticia Vayamos con la segunda, voy a ir retrocediendo en el tiempo Y bueno Plex, la siguiente noticia tiene que ver con los controles En la cual Calus nos habla sobre que va a agregar la capacidad de conectar gamepads o controles Al dispositivo y que podamos usarlos en Survival Craft Lo cual lo hace bastante cool Ya que pues para no tener que estar como les comentaba en el video de multiplayer Utilizando las manos para estar tocando la pantalla Sino que simplemente conectamos dos por ejemplo Si jugamos dos personas en Survival Craft Pues vamos a poder conectar dos controles y poder jugar a través de Bluetooth en ese dispositivo Entonces Calus nos comenta sobre que es mejor en una PC Pero que en una tablet de 10 pulgadas es bastante bien para que se pueda observar bien el juego Entonces también nos deja una lista Donde están todos los controles De el gamepad Como, o sea que van a controlar cada botón En el juego de Survival Craft 2.1 Y aquí nos deja una lista En la cual se las voy a estar mostrando en pantalla Y pues ya lo demás de la noticia Habla sobre las pruebas que ha hecho con los controles Que funcionan mal en algunos controles Que no recomienda una cierta marca de control En la cual les dejaré el link en la descripción del video Para que ustedes vayan y pues analicen un poquito más esta noticia La verdad es que yo no le quiero tocar mucho a fondo esta noticia Porque simplemente es como que opinión de Calus Sobre la funcionalidad de los gamepad en el juego Y esta marca en específico Tanto en iOS como en Android Así que pasemos a la siguiente noticia Y allá La siguiente noticia pues es algo que no puedo poner aquí en el canal Porque en cuanto a la música YouTube es un poco estricto En cuanto a copyright No creo que tenga copyright Pero pues no les mostraré el video Ya que Calus nos muestra En una noticia anterior Es de que agregó música a su Rivalcraft La cual creo que solo aparece en la interfaz del juego Entonces les dejaré un link en la descripción del video Para que puedan ver el video de la música que va a agregar Calus En su Rivalcraft Así que la música solo va a estar en el menú Y pues nada Dice Calus que hay diferentes pistas Que suenan al azar Así que pues eso Que vamos a tener música en Rivalcraft 2.1 En el menú Claro La siguiente noticia tiene que ver con la temperatura Ya que Calus ha hecho algunos ajustes En cuanto a la interfaz de esta misma Y la funcionalidad en el juego De la nueva versión 2.1 Que tiene que ver mucho ahora la temperatura En el modo de juego Podemos ver Calus De que nos muestra Una imagen en la cual El icono Ha cambiado completamente De esta Ahora es una barrita Que parece más como un termómetro Y Calus hace una explicación Ya que en videos anteriores Les digo Voy hacia atrás No voy de hacia atrás hacia adelante Voy de hacia adelante hacia atrás Para ir conociendo lo más nuevo Hasta la noticia más vieja En videos anteriores Había visto Una barra En la cual pues ahora Esa es la nueva interfaz De la temperatura Aquí Calus nos muestra De que hay 7 tipos de lecturas posibles En el juego Y en la cual Calus nos muestra Que la del medio Es un color Como de piel más claro Y esa temperatura Es la ideal Para poder jugar Sin ningún problema Sin ninguna complicación Ya que como veremos En las noticias Más adelante Hay una nueva característica Que tiene que ver Con la temperatura También Calus Nos menciona De que la ideal Son como que Las temperaturas naranjitas Las que están ahí En el centro O la de color naranja Ya que es una zona Más fresca Y la que nos va a ayudar Para cuando Tengamos gripe Exacto Algunos ya conocerán La noticia Y si no La veremos más adelante Del video Que sobre esta noticia De la gripe En el juego De survival craft También nos dice Que ahora Es diferente El ciclo del día En cuanto a la temperatura En survival craft 2.1 Ya que la temperatura Va a variar Dependiendo el día En el día Hará más calor Y durante la noche Hará más frío Esto no estaba En la versión 2.0 Y ahora en la 2.1 Si lo va a tener Así que Calus Nos menciona Que podemos estar Cómodamente Durante el día Y durante la noche Habrá frío Así que esto La verdad Me parece bastante cool Y pues nada Es una de las noticias Que Calus Nos muestra En esta ocasión Que la verdad Es una cosa Muy cool En esta nueva versión Y pasemos Con la siguiente noticia La siguiente noticia Es muy buena Para todos aquellos A los que les gusta Estar compartiendo Mapas Y mundos Y cosas así De survival craft Pues ahora Calus ha agregado Una nueva opción En el juego En la cual Vamos a poder Subir mundos A un servidor En el cual Este servidor Nos va a dar Un link Y este link Se lo podemos pasar A algún amigo O a cualquier persona A la cual les queramos Pasar este mundo O este mapa Aquí nos muestra Calus Unas imágenes En las cuales Ahora ya no solo Está la tarjeta Ni la cuenta Por Dropbox Y también nos comenta Calus De que no es necesario Crear una cuenta Simplemente Seleccionar el servidor Este mismo Servidor Nos va a proporcionar Un link En el cual Este lo vamos a poder Compartir Ahora En los archivos Que subamos A este tipo De servidor Que es .sh Después de unos días Se van a borrar Los archivos Que hayamos subido Ahí De survival craft Así que Esto es una forma Para compartir Algún mapa Rápidamente O sea Simplemente subimos El mapa A esta cosa Se lo pasamos A algún amigo Y ya Lo obtendrá El mapa Y días después Se borrará El enlace O sea Ya no tendrá Función Para descargar Ese archivo Lo tendríamos Que volver A subir Y así Constantemente Y las ventajas Son De que No necesitamos Cuentas Para crearlas Ni nada Por el estilo Simplemente Compartimos El link Y Pan Tenemos El archivo Así que es una ventaja Muy buena Para todos aquellos Que no tenemos cuenta Por ejemplo En Dropbox Y todas estas cosas La desventaja Es que dura Muy poco tiempo Pero pues Nada Creo que es una muy buena noticia Por parte de Calus Así que Pasemos con la siguiente En la siguiente noticia Calus nos deja Una publicación Por nombre Que dice Gran pez O Big fish En la cual Calus nos muestra Solamente un video Porque Calus nos dice Que chequemos El nuevo animal Que ha agregado En la versión 2.1 El video comienza Mostrándonos Calus El típico tiburón Que ya conocemos Es un tiburón Toro Pequeño El cual Dice Calus Que es peligroso Entonces Después de esto Pues pasa todo esto En el video Como podemos ver Lo estarán bien en pantalla Después de esto Nos muestra Al nuevo animal Que es un tiburón Tigre El cual Al parecer Tiene más velocidad Y más daño Que el El otro tiburón Más pequeño Y pues Calus Nos comenta En este video Pues las Características De este nuevo tiburón Aunque realmente Solo es ver Ya que dice Que es muy peligroso Que te lo encuentres Dentro del agua Porque prácticamente Significa Muerte Al encontrarte Este tiburón En el agua Así que este tiburón Como podemos ver En el video Es super enorme Igual Muy veloz Y pues También podemos ver En el video De que Se está Bueno Pues igual Que come carne Y todo Como todos los animales Podemos ver Un tigre por allá Y Calus Comenta Sobre Pues veamos Quien es el jefe Si el tibre Del océano O el tibre De la superficie Y pues vamos a ver Este video Como tienen una batalla Y vemos que el tiburón Tigre Es muy rápido Y muy fuerte Vean Ya se quebró Ese pobre tigre Y también algo interesante Que podemos notar En este video Es que ahora Los animales Peligrosos Cuando los matemos Van a Spawnear Bueno Van a dropear Perdón Van a dejar Carne podrida Y piel Al parecer Ese tibre Dejo piel Y carne podrida Pero lo que si Comenta Calus Es de que Ahora todos los animales En la versión 2.1 Van a dejar Carne Podrida Como Como los otros animales Que dejan carne Fresca Pues estos van a dejar Carne podrida Todos los animales En esta Nueva versión Así que Pues nada Podemos ver Nuevo animal Y Pues Nueva característica Que ahora si van a servir De algo Esos cochinos leones Y todo Y esos animales Raros Que se lo molestan Bueno Plex La siguiente noticia Creo que me parece Excelente Una característica Increíble Que va a agregar Calus En la versión 2.1 Y es niveles En survival craft Como les comentaba Creo que anteriormente No No les comenté nada Bueno Olvídalo Calus nos muestra Una publicación En la cual Pues podemos Ver Calus dice Que no había Un incentivo Para morir O sea Como que no había Una necesidad No había Un problema Al morir Simplemente Perdíamos los artículos Y ya está Las cosas Los ítems Que teníamos Pero ahora En la versión 2.1 Calus Añade un sistema De niveles Adecuada En la cual Cuando nosotros Vamos aumentando De nivel Los niveles Nos van a ser Más fuerte Nos van a ser Más rápidos Más resistentes Nos van a ser Que nos den Menos hambre Y más precisos Ahora Esto se refiere A que no vamos A fallar Tanto los golpes En cuerpo a cuerpo Como saben Es una característica De la versión De versiones anteriores En las cuales Nosotros podemos Fallar los golpes Que les damos A los animales Y cosas así Pues ahora Ya no vamos A poder fallar Si tenemos niveles Altos Y sigamos a un nivel Super alto Pues menos probabilidades De fallar Va a tener Esta nueva característica También nos dice La capacidad De nadar Durante más tiempo Y tener más energía Lo cual me parece Increíble Porque ya lo mencioné En un video Hace mucho Que sería cool Que Calus Nos diera la opción De poder mejorar Porque se cansaba Muy rápido El mono Y ahora vamos A poder tener Esa capacidad Estarán viendo De fondo El video Que Calus hizo Y voy a estar Hablando encima Del video Para que se den La idea De como es Esta nueva característica En la cual Vemos Que estos niveles Se van a conseguir En los minerales Son una especie Como de orbes Doraditos Que incluso Tienen un sonido Como si recogiéramos Monedas de oro O algo así Y también Menciona Calus Que cuando morimos Vamos a perder Medio nivel O sea Si somos nivel 1 Y llegamos Al nivel 2 Si morimos Vamos a llegar Hasta la mitad Del nivel Del nivel 1 Sería como El 1 y medio Y no vamos a poder Llegar al nivel 2 Si no Hasta que conseguir El siguiente nivel Que Calus Menciona Que tarda Entre 1 a 2 Días del juego Para poder conseguir Esta cantidad De niveles Ya que Tarda mucho Y no tanto Y bueno Podemos ver En el video Que también Lo podemos conseguir En minerales Lo podemos conseguir En cultivos Y lo podemos conseguir Matando animales También menciona Calus Que mientras Más fuerte Sea el animal Que matemos Más experiencia Nos va a dejar Este animal Así que Nada Que esto La verdad Me parece Genial Creo que Va a ser Una de las cosas Que van a cambiar A su rival craft Por completo Ya que Es muy realista O sea No son como Los niveles De experiencia En minecraft Que nos van a dar Magias O habilidades Sino que Aquí nos va a mejorar Al personaje Y eso la verdad Es que me parece Increíblemente Cool Porque vamos a poder Hacer tantas cosas Sin problemas También nos menciona Que podemos encontrar Estas orbes En algunas tumbas Como podemos ver Aquí en el video Que nos está mostrando Calus Que está escarbando Y pues podemos encontrar Algunas orbes Por ahí tiradas También decía Calus Que tenía un plan Que era que Si llegábamos Al nivel 1 Vamos a poder utilizar Todas las herramientas De madera Y de piedra Y ya O sea No necesitábamos nivel Para utilizar estas Y para poder utilizar Las de cobre Por ejemplo Teníamos que llegar Al nivel 2 Y si queríamos Utilizar las de hierro Teníamos que llegar Al nivel 3 Y si queríamos Utilizar de diamante Teníamos que Tener el nivel 4 Pero muchas personas A lo que comenta Calus En una noticia Posterior Es de que Muchas personas No les gustó Esta idea Ya que les pareció Un poco más complicado Aunque más realista Pero más complicado Y también nos menciona Pues aquí la nueva interfaz En el video Bueno Entonces Calus comenta Que es más complicado Y ha decidido cambiar Esta idea A una un poco Más relajada Pero que tiene Un cierto Realismo A lo que comenta Calus Y es de que Para poder utilizar Las herramientas De diamante Vamos a necesitar Llegar al nivel 2 Si no tenemos Nivel 2 No vamos a poder Utilizar estas herramientas Lo que no sé Es lo que no me queda claro Es de que si No las vamos a poder hacer Hasta que lleguemos Al nivel 2 O sea de craftear O no las vamos a poder Utilizar Ponerlas en nuestro inventario De las manos O algo por el estilo Hasta llegar Al nivel 2 Ya que Calus Comenta algo En la En este En esta misma En esta misma Publicación De este video Sobre que No nos podemos Craftear Y todo eso La verdad es que Aquí no entendí mucho Ya que La traducción de Google Como que hace cosas raras Y no capte mucho eso Pero la verdad es que Esta noticia es increíble Tener niveles Y que las Los niveles Vayan mejorando En nuestro personaje Es increíble Sin duda Es una de las características Que más me gustaron En esta versión La 2.1 Valió la pena La espera Y la paga De la versión 2.0 Ya que Como podemos ver Hizo un cambio Calus completo Y vale mucho La pena Esta característica En serio Es genial Wow Y bueno Y bueno Plague Sin duda La versión 2.1 Me sorprende Cada vez Más y más Esta nueva característica Referente A la supervivencia Es increíble Se llama Flu Que vendría siendo En español Resfriado Podemos ver De que Calus En el video Está dentro De un De un bioma frío Lo podemos ver Por el termómetro De abajo De la temperatura Y también Nos comenta Calus De que vamos A comenzar A estornudar Si tenemos Mucho Mucho frío Y que es una Peligrosa señal De que nos Podemos enfermar Sobre que Sobre gripe Aquí nos vemos En el video Como está Calus Completamente frío Está congelado Y pum Sus corazones De la barra de vida Se han cambiado A color azul Significa que Está enfermo De gripe El personaje De gripe El personaje Y comenta Calus Este que Esto va a reducir Y va a bajar Y va a bajar Los corazones Hasta llegar A dos corazones Solamente Y ahí se va A detener Y también Comenta Calus Que nos va A poner En riesgo Ya que El personaje Va a comenzar A estornudar Y a interrumpir Lo que estamos Haciendo Porque va A estornudar Va a ser Más lento Va a ser Más débil Y se comenzará Como que a dormir A quedar dormido El muñequito Entonces Esto es Completamente Peligroso Y para poder Curarnos Tenemos Que taparnos Bastante bien Y estar En un clima Más caliente En el cual La temperatura Nos va a curar Y también El estar en una zona caliente Y dormir Esto hará que el personaje Se cure Y esto agrega Una completa Complejidad En cuanto a Supervivencia En el juego Ya que vamos a necesitar Mejor ropa Para poder Estar afuera En el mundo No estar desnudos Completamente Y también Tener Mejor Eh Eh Ah Ah Ir equipados Bastante bien En cuanto a comida Eh En cuanto a ropa Fogatas Y toda esa onda Y evitar Mojarnos Y estar En zonas Frías Para evitar Que nos de Gripe Y recuerden Que los estornudos Son señales De que nos Podemos enfermar Así que Sin duda Survival Car Se está Convirtiendo Cada vez Más Realista Comencemos Con la siguiente Noticia Que la verdad Estas noticias Son un poco Antiguas Pero Algunos No las conocerán Tal vez Y trate de hacerlas Todas en este Video Vayamos Por la siguiente Y bueno Plex La siguiente Noticia Pues se trata Sobre Más animales En survivalcraft 2.1 Y esto Ahora Calus ha agregado Dos animales Más Completamente Nuevos Y ha cambiado Algunos aspectos De los que ya Estaban En cuanto a Los felinos Nos muestra Que hay un Leopardo Ahora Que es Un poco Tímido Durante el día O sea Que este animal Durante el día Escapará Pero durante la noche Nos atacará El jaguar Igual Es ligeramente Más grande Como podemos ver Es de color Negro Y también Es un poco Tímido Significa que Escapará Durante el día De nosotros Pero cuidado De encontrarlo En la noche Porque aparte No se va a poder ver Esto la verdad Que este animal Va a ser muy difícil El jaguar El león Pues Es grande A lo que comenta Calus Y dice que ahora Es más fuerte Y más malo Que en la versión 2.0 O sea que me van a caer Todavía más mal Estos animales Los leones Porque van a ser peores Ahora Comenta Calus Y por último Tenemos Al enorme Tigre Que aquí comenta Calus Que es el más grande De todos los felinos Que están aquí En el juego En la versión 2.1 Él no es tímido Por completo Dice Calus Así que Debemos de tener cuidado De encontrarlo Y también Pues nada Aquí hace Calus Algunos Comentarios Que no Como que no van Al punto Dice que estoy en creativo Si no Pues me atacaría Y me comería En este momento También comenta Calus Bueno aquí podemos ver En el video Los tamaños Diferentes Que tienen estos animales A comparación De los que ya están El león Y el tigre Ahí por último Y bueno Comentarles sobre estos animales Calus comenta De que son más peligrosos Son más rápidos Y tal Y que también pueden Spawnear En las cavernas Y que debemos de tener cuidado Con el Con el jaguar De color negro Porque nos puede atacar Y no lo vamos a poder ver Aparte que salta muy alto Y toda la onda Y que van a spawnear Estos animales Dentro de las cavernas También comenta Calus Sobre que algunas personas Se preguntan Por qué estos animales Siguen spawneando Dentro de sus jardines Y de sus casas Y Calus comenta Un consejo De que Los animales Spawnean Cuando Cuando no hay Mucha luz Y cuando son Terrenos naturales En cuanto al Gras Al pasto Al césped Y todos estos tipos De De terrenos Y comenta Calus De que Debemos de cambiarlos O iluminarlos Lo suficiente Para evitar que Spawnean estos animales Dentro de nuestros jardines O incluso dentro De nuestras casas Así que evitar Hacer Terrenos De pasto O casas De pasto Y así E iluminarlas Bastante bien Así que Vayamos con la siguiente Noticia Que la verdad Más animales Me parece bastante Cool Y bueno Plex Una de las cosas Muy interesantes En la nueva Versión De la 2.1 Es de que Ahora va a haber Putrefacción En los alimentos Una nueva Característica Pues Es esta Que vemos en el video De que ahora vamos a poder Tanto encontrar Alimentos Podridos No se si también Tenga que ver Algo con El pan Si si El pan también Podemos ver Las calabazas Que están podridas Podemos ver Pues Como son estos El aspecto De estas cosas Podridas Al igual como lo vimos Con los Con los Con los Los animales Y los peces En el video Del tiburón Pues de que Tanto los peces Y la carne Se pudren Y toman un color Como entre Verde A un tono Ligero amarillo Y si comemos Eso Podrido Nuestro Personaje Se va a Infectar Se va a Enfermar Y comenzara A hacer Esa actitud Como de Vómito La pantalla Será así Como un aspecto Super raro Y Pues podemos ver Eso Como es el personaje Y una animación Bastante curiosa Es de que Pues ahí se ve Como está Vomitando Todo eso Así que No es Bueno Comer Las cosas Putrefactas Y aquí podemos ver Que está La masa El pan Putrefacto El pollo La carne La chuleta El pescado El huevo La leche Y no sé Que es eso Como naranja De abajo La verdad No sé si es O es el huevo No lo sé Tengo algo curioso En lo de abajo No sé Que es exactamente Pero bueno Ese es uno De los aspectos Nuevos Y también Comenta Calus De que Para evitar Que se echen A perder Pues duran Más Si están Cocinados Estos alimentos Y también Comenta Calus De que Ahora ya no Vamos a hacer Pilas y pilas De alimento Yo luego llenaba Cofres de puro alimento Pues ahora ya no Ahora la idea Es más realista Y la verdad Es que esta característica Me parece bastante Buena e interesante Ya que ahora El juego O sea Ya no nos vamos Como que a Aburrir fácilmente Yo de por si No me aburría Pero había personas Que me comentaban Que se aburrían Pues ahora Van a estar Constantemente En juego En juego En juego Un juego Completo En supervivencia Wow Que bonita Actualización Que bonita Y bueno Plakes Una característica Muy curiosa Y bastante genial Es Que ahora vamos A tener más colores En su Rivalcraft Colores personalizados Dice Calus De que esto Pues ahora Antes de crear Un mundo Vamos a poder Editar La paleta De colores De cada mundo En la cual Vamos a poder Tener Tres tonos De café Cuatro tonos De color azul Tres naranjas Etcétera Etcétera Pero A nuestro color Osea Vamos a tener La onda Esta Como se llama RPG Como se llama Ah Se me olvida Este tipo De nombre Pero bueno Vamos a poder Editar Mejor Los colores Y vamos a poder Editar 16 colores Que vienen Por defecto Y ponerlos A nuestro gusto A nuestro antojo Y obviamente Estos colores Van a afectar A todo el mapa Por completo A los tonos Del juego Y pues nada Aquí podemos ver Imágenes Que nos deja Calus Como se guardan En cada mundo Y pues Esto es a lo que Comenta Calus De que Estos colores Van a afectar Tanto a la ropa A las casas A las estructuras Que pintemos Etcétera La verdad es que Me parece genial Esta característica Ya que a mi me gusta Mucho el azul Y el tono azul Que están ahí En algunas construcciones No es como que Mi preferido Y pues con esto Pues va a ser Bastante genial Poder editar Los colores Que vienen ahí Para poder pintar Las cosas La verdad es que Es bastante genial Y bueno Esta característica Es algo sencilla Pero muy cool Para los que les guste Construir Incluso para pintar Sus ropas Etcétera Y pues La siguiente Y última noticia Es muy Pero muy Antigua Demasiado antigua Igual que esta de colores Pero pues Aquí Calus Nos deja Un video En el cual Pues podemos ver Que ahora Podemos seleccionar La generación De terrenos A islas Y esto pues Va a ser Bastante interesante Porque lo hizo Calus No lo sé Y nos muestra Algunas estructuras Y tipo de variaciones De islas Que va a tener Ahora su Rivercraft 2.1 Podemos seleccionar Antes de crear el mundo Si van a ser pequeñas O grandes Pero ahora Calus Ha hecho esto De las islas De que podemos tener Mundos que solo tengan Islas Así Bastante curiosas O no sé Si estas islas Son como que Que solitas Son estructuras Aparte del mundo En el cual aparecemos Tengo una duda enorme Saben Me acaba de entrar Esa duda O estas islas Creo que estas islas Son como que Construcciones Aleatorias En el mapa Dice que podemos Habilitar Y personalizar El tamaño De la isla Tanto de pequeña A grande Y bueno Esta noticia Es bastante extraña Habrá que ver Que tipo de De estructuras Son y como son Y pues Nada Eso ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Es muy largo Por el motivo De que decidí juntar Todas las noticias Que no había traído En el canal En un solo video Porque a mi Saben que no me gusta Hacer como que Noticia por video O sea Sale una noticia Por un video A no ser que son Recientes Si dejo pasar Mucho tiempo En no hacer una noticia Pues las junto Todas en un video Pero si van saliendo Las voy haciendo Me gusta que hayan Muchas noticias Muchas noticias En un solo video Para que ustedes Pues las puedan Digerir mejor Y no que tengan Que ver mil videos Para poder Saber sobre estas noticias Pero bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que me entiendan En cada una De las noticias Espero que me hayan Entendido también De todas las noticias Y pues nada Plex Eso ha sido todo por hoy La verdad es que La 2.1 Viene con todo Va a ser una actualización Bastante genial Va a tener tantas Tantas cosas Un poco de todo Va a tener No va a tener Multiplayer como queríamos No va a tener tantos animales Pero los va a tener Va a tener multiplayer Va a tener animales Va a tener experiencia Mejorar habilidades Del personaje Vaya Etcétera Y un sin fin de cosas Enfermedades La comida putrefacta Vaya Sin No No hay No la verdad No hay palabras Para esta actualización Muy genial Muy cool La verdad es que ahora Calus Si que Se Se lució Se lució En serio Se lució con la 2.1 Y bueno Plicks Eso ha sido todo por hoy Nos veremos pronto Con más videos Más gameplays Más noticias Más de todo lo que ya saben Que hay en el canal Y cosas nuevas Así que Eso ha sido todo por hoy Hasta luego Y Bye Bye